Gracias por las manzanas Panchito No, está bien, está bien, gracias ¿No puso los quelites, doña Beba? ¿No puso los quelites? No, es muy poquito, pa, yo voy a estar La mañana la voy a poner ¿Mañana? No se hace nada La mañana Va a tomar café Pancho y yo ¿Ya tomó usted? Ya tomé el rato yo Estaba tirado Pancho Estaba tirado Sí, tomé el café Díselo ahí Sí ¿Te da gusto el biche? Estaba gustos, nacido ahí Parece un niño chiquito Va Panchito Mira, voy a dar a su mamá esto, mira Está bueno Está bueno, tengo mucha ayuda ahí Mira, está bueno, ¿no? Sí Está bonito, mira ¿Va a tomar cafecito? Sí Sí ¿Manzana? Sí Buenas tardes Buenas tardes Lupita Caloca Tellez Aquí estamos con Don Pancho Mira, mi mamá Salud a Tijuana Ah, bueno Morales Morales Saludos a Tijuana Cecilia Carlos Buenas tardes ¿Va a tomar manzana? No, voy a tomar café ¿Café o qué? Café Mira Sacó el plátano Plátano Mira No va a poder bailar, beba, entonces Le duele la pata ¿Ah? ¿Le duele la pata? Sí Anoche me estaba pulsando No No va a poder bailar, entonces Lo voy a subir, lo voy a subir ahí ¿Va a ir a ver, nomás? Ah ¿Va a ver? Lo voy a subir ahí A ver a ver a ver las mujeres bailando ¿Ah? ¿Para ver las mujeres? Lo voy a ver a las mujeres, mamá Ah Allá en el empalme bailaba usted, doña beba Ah En el empalme bailaba Allá en el empalme Sí Mi papá no, pacho Chocaba a él Ah ¿Y luego? Colté en una Una cruz Cocina mi papá en el techo Para venir a la gente Ah Y mi papá Vendía chéve Y mi mamá vendía Menudos Menudos Y tacos Para vender ¿Tacos? Tacos Y así de la pudo ir a la gente Y a mí me ponía a ponerla ¿A bailar? Sí A la gente ahí Me pagaba a él Ah, sí Para ponerla Ah Ah ¿Le cobraba? Sí ¿Le ponía aquí? Sí El pelito Sí Tenía una de esas aquí Para hacer el dinero aquí Ah ¿No? ¿Usted cobraba? Sí Tenía Sí Él me decía cuánto Ahí está el agua de Panchito Para ti Vamos a tomar café Allá ¿Y el café? Sí ¿Y el vaso? ¿Eh? El café ¿Y don Pancho? ¿Usted es el vaso de Pancho? Ay Y vendía a tomar café Pancho aquí Toma café Y ¿Y luego, doña Oro? Vendía a mi mamá Pues Menudo Tacos Vendía Y todo Vendía a mi mamá ¿Hacía comida a su mamá? Sí Para vender Y mi hermano ese Vicente el papá De la rosa De la rosa Sí Tocaba ahí Ah, sí Me dijo la rosa ¿Tocaba? Sí, tocaba él ¿Qué tocaba? Para tocar ahí Pues ya La gente Pusieron mesa ahí Para que se pusiera ahí Ah ¿Eh? ¿Está hecho el café? Sí ¿Ya tomó usted? Ya tomé No voy a poner a Pancho ¿Qué estás viendo, Panchito? Aquí voy a agarrar esta silla yo Siéntese aquí Siéntese aquí Siéntese aquí Aquí está una silla, mire Voy a dejar el Michi durmiendo aquí ¿Qué me gusta el gato, beba? Mire Mire Qué gusto El Keo El Keo gusta el gato El Pío hace, ¿no? El Michi Su café, Panchito Bueno, aquí ando con Llamo a Don Pancho Ahorita a las cinco y media Se van a juntar las mujeres Para bailar los Matachinas Y allá afuera Que Beto Que el Pinto A ver si me deja transmitir en vivo Si no, lo voy a subir normal El video después Ayer El día de ayer Nos la pasamos bien a gusto Ahí en la milpa de Beto Como pudieron ver las fotos De un rico caldo puchero Fue Doña Coyo Doña Beba Don Pancho Rosa Merce Las nietas de Doña Coyo Obviamente Beto El Pinto Y también su hermano Julián También mi hermana Verónica Mi cuñado Ranunfo Y mi sobrino Ernesto Ahí lo vieron La pasamos muy a gusto Toda la mañana Hasta la tarde Como a esta hora Muy bonito día A ver cuando se repite Bueno, la pasamos muy suave Hicieron caldo Rosa Merce Con Concecharon Ajo Cebolla Que más Repollo Calabacitas Cilantro De ahí de la milpa Espero mañana poder subir ese video Que la verdad Hacía mucho que quería hacer algo así Pues ayer Gracias a Dios Se pudo hacer Muy a gusto Nos la pasamos Muy contento Ellos Aquí está La tía de todas Nunca todo ya Entonces ahorita voy a ir Allá con las mujeres Las matas Las matas Doña Beba No va a poder bailar Porque dice que le ando Abriendo un pie Mejor que no Para que se va a lastimar Ya comió Gavetitas de esa Don Panchito No la ha abierto No 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 Y usted Don Pancho No bailaba los matas 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 Ah sí Que bailaba los matas Dice Sí ¿Y tú? ¿Cómo decía? A ver No 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 tocó ver que no lo vio allá y mamá saludos blanquilla cg pero no lo tocó verlo bailar un paso humberto mermúde saludos me quedaba mucho hacía pan hacía pan y allí que fue un malo que le pasó en la bola y el mezcal le hizo daño se puso loco allí en la casa de Uñachepa en Guarachopanchito la matan allí que tenía que sentía hasta todos los ojos una cosa le echaron en mezcal le tomaron allí quien le echó la gente gente mala y Uñachepa dijo me fui para empalda con él y yo le di la cosa y sanó ah sanó si usted lo alivió yo no por él tiene vida por mí usted lo curó ¿sí? me dijo quieto solo a mi hijo me fui a poner pan palme ¿quiere galleta? por él tiene vida por mí ándale don Panchito no le tocó verlo bailar entonces a Pancho no le tocó verlo bailar los matasines no le tocó a mí no le tocó verlo no le tocó verlo a él no no le tocó verlo y adentro de la iglesia no le tocó lo mandaban a que a aquel la más vigente de una manda manda allí y todas las mujeres cada quien es una sinona tiene comida hueco le echaba y café que bueno tiene café bueno y una estaba amasando y otra estaba haciendo bolas cada quien y una estaba haciendo tortillas y a él le mandaban a estar a comer a la gente allá ¿ah, le entregaban? no le tocaban ah, yo, mira, yo, 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 cuento de todo ¿ah? 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 el saltito es lo verdad o no? lo velan lo velan lo velan la urdea si, esto lo velan toda la noche y esto, mira con la máscara ah, los cascabeles si ¿hacían ruido? si, oían y de un paño se le ponían lo velaban ahí el saltito uno aquí yo estoy en la esquina y esto allá si si allí lo velaban ¿eh? y a él le mandaban a dejarle la comida a la gente allá y la señora iba el café este café bueno colado hace todo para tomar colado si, allá ¿no? y él le iba con la comida yo le iba con si, yo estaba haciendo tortillas yo yo cada quien cuatro hacía tortillas para toda la noche dos noches hacer tortillas y ya acabó esto me daban harina a mí harina ya acabó eso cuando estaba la tortilla yo me daban harina papas todo le comía café azúcar me ponía hacer tortillas yo tarde ¿no? tarde verdad tarde también me ponía hacer tortillas yo yo ¿qué me decían a mí? de todo yo he no no qué buena ¿la pasó a gusto ayer en la mispa beba? ¿la pasó a gusto ayer? Suave, ¿no? Me gusta Me gusta, ¿no? Está bueno el caldo Me hace lo que yo comí Poquito Mira la calabaza La pura calabaza comió Nada más Yo comí todo, ¿no? Todo, ¿no? Me gusta, me la comí A un reino La comida Te sabe la comida de otra Me gusta la comida de todo ¿Por qué? ¿Ah? Lo oye a la panza, dice Buenas tardes, saludos A ver, dicen No quise saludar ahorita Porque iba a interrumpir a doña Beba Dice Zuringis Enrique Saludos desde Ensenada Salúdame a mis Tres hijos de su mamá Armi Saludos María Jesús Figueroa León Feliz tarde, qué gusto Avilia Carrasco Saludos desde Álamos, Honora Me encanta mirar los videos Más de doña Beba y don Pancho Amarildo Bizama Buenas tardes, Fabián Saludos a doña Beba y don Pancho Desde Rancagua, Chile Marta Carizale Buenas tardes, Fabián Muchos saludos Bendiciones para ti Fabián, Beba y don Pancho Disfrútenle su cafecito Rosa Isela García Lo curó doña Beba a don Pancho Y se quedó con él Saludos de Obregón ¿Y cómo lo curó doña Beba? ¿Eh? ¿Cómo lo curó a don Pancho? ¿Esa vez qué le dio? ¿Qué? ¿Cómo lo curó? Bien ¿Pero qué le ponía? La panza Le sobaba Le sobaba La panza La panza Le daba una cosa tomada Ah, sí Para que todo lo malo Lo malo Sí ¿Y se alivió? Sí No quería decir yo nada de él Para tomar No Marisol Iglesias Me gusta mucho escuchar a doña Beba Y practicar sus vivencias Saludos Fabián Desde Mexicali Baja California Muchas gracias Igualmente Margarita de Ortega Buenas tardes Fabián Ese es el amor del bueno El de doña Beba Para don Pancho Es una gran mujer Dios los bendiga siempre Selena Navarrete Qué hermosa Doña Beba Yadira Domínguez La hora del café Floren Rodríguez Acuña Qué gusto se la pasan Isidro Guerrero Saludos para doña Beba Y don Panchito Y a ti Fabián Saludos de Saltillo Coahuila Paqui Vallejo García Saludos a doña Beba Y don Pancho Desde Andalucía España Dulce María Sánchez Gracias por las 200 estrellas Lola Madrid Sánchez Qué lindo verlos Un abrazo para todos Desde Andalucía España Guarita Linda Muñoz Saludos para todos Los quiero mucho De parte de la guarita De Florida Sandra Montes Saludos Desde Zacatecas Johnny Mesa Saludos a don Pancho Doña Beba Qué gusto Desde Guerrero Negro Baja California Sur Saludos Fabián José de Tijuas Buenita tarde Que estén bien Doña Beba Y don Pancho Is Vallejo Saludos Sabuelitos Qué bellos Dios los bendiga Siempre Fabián Saludos Muchas gracias Esmeralda Reyes Hola Muchos saludos Para Doña Beba Y Don Pancho Y para ti Fabián Desde mi hermoso León Guanajuato Silvia Carvajal Y se colombrujo Blanca Salazar Saludos Desde Matamoros Tamaulipas Y aquí Doña Beba No le tocó No le tocó Ver bailar Aquí en San Pedro No le tocó Los matachines Los matachines No No me tocó No me tocó Vamos a la galletita No Pancho Y en mayo Daban cosas ahí En el casino Sí Y ahora no sé No sé Y Dan No se oye nada No se oye nada Sí, sí van a dar Ah Y en mayo Y Dan Sí ¿Qué van a dar? Sartenes Sartenes Don Pancho Estela Rodríguez Zaragoza Fabián Dira El Besucón Que me mande un beso Don Panchito Que le mande beso Dice Estela 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 Sí ¿De qué? Estela Para Estela La boca Ya como es La boca Ahí quedó ¿Qué? Con hoyo Así Verónica 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 Encinas Buenas tardes Saludos a Don Pancho En Tabelos Yo los cuido Tan lindos Los Paiso Y Doña Beba Felipa Silves Buenas tardes Saludos Bendiciones Para todos Le hizo café Le hizo café a Doña Beba En la mañana No le hizo café No le hizo café No le hizo café ¿Por qué Paisito no le hizo café? No le hizo nada yo Cuando me bajé Acabo de impusir café Yo y tomé No hubo café A él le estaba dando café yo Usted le dio A él le hizo café en el baño A ver qué andaba haciendo Allá ¿Qué? ¿Soy uno con tamales? ¿Comió tamales? No me dio Ni modo Ni modo Que me bajé Ni modo Ni modo Ya no me quiere Ya Ya me manda la chingada ¿Soy tú Paisito? Ya no me quiere Ya Si la quiere Si la quiere ¿Soy tú Paisito? ¿Cuándo la quiere? Me iba a cortar Pero tenía la cabeza Lo quie para allá Y la cabeza era para allá ¿Dónde me iba a costar? Yo todo tía para allá Y yo aquí No Todo al revés Para allá Y yo te iba a meter Yo te tía Así nomás Así Tía Pacho Así ahí Como zapatos Todos los de jaquita No Así te tía Mira Lo veo yo Así Ahí Ahí está Ahí Es que A ver La noche Así duerme Sí Así ¿Por qué Panchito? Y yo metido Así No se tía Ni los zapatos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo no le digo nada Lupita Sazueta No me leíste Fabián Mi saludo Ahí está Lupita Perdón Es que No quiero interrumpir La práctica Don Pancho Don Pancho Y Doña Beba No me gusta Le diga nada No le digo nada Ya No le gusta Le diga nada No le gusta Se enoja Siempre ha usado paño Así Pancho Siempre lo ha usado Así Toda la vida De joven El buchi Así le gusta Le gusta Mira Pone el buchi El baño Y uno aquí Y otro acá ¿Tres baños? Le gustaba mucho Los baños Allá Iba allá Con la fina Le lo quitaba Y no vean cuántas Estaba Pero En sillón ¿Quién era la fina? La fina Le gusta mucho La chéve ¿No? Es rica Está chido El aparato ¿Qué aparato? El mío Y me abrió No me dejó Yo me metí A ver Y lo saqué ¿Qué aparato era? El mío Radio Radio ¿Y le robaba los paños A la señora Don Pancho? Yo le quitaba Ropa También ¿Y usted no le robaba? ¿A usted no? Mira Yo Tengo Una hamaca Por la calle Y en la casa Así La tela Tiene la La licha O la tela Tiene por la calle Así La fina Y me tiré La cama Yo Y yo Toda la vida Mira Me voy Aquí Me todo En pan Me meto El dinero Aquí Por abajo El zapato Yo Aquí Por eso Aquí Monule blanco El dinero Lo meto Aquí Y las patas Aquí Y Fue allá Con la cena Y ya Fue a comer Allá Me subía La ruta De las Juárez A comer Allá Y Bien comida Venía yo Y ya Me metía Ahí con la fina Y estaban Unos señores Ahí tomando Con ella Y Dos señores Vivía El esposo De la fina Y La escoba En la calle Y Y Sale la laguna El esposo De la fina Y Yo Y Le estaba Diciendo A los señores Ellos Tomaron Una botella De mezcal Y A ella Le daban Un bote Eso De chive De bote Para tomar A ella Yo Estaba La vaca Yo Estaba Y Y Lo Mayo Y Vio La fina Vio Le metió Para caler El dinero Para Dar El comisacho Para ir La chive Y Mezcal Para tomar Ellos Eran Dos Y Vio La fina Le metió El dinero El señor Lo metió Aquí Y Ya vino El señor Con las Con las botella De vino Y a ella Le daban a chive El bote Para ir Para tomar Yo La maca Veo A lo que No hay chive No Tengo ganas Digo Tomar Caja Tómalo Ustedes Digo Yo Tengo un rato Yo aquí Nomás Yo voy a ver A mi hija Un rato Voy a cantar Un rato Aquí En la maca Y si Estaban Ellos Tomando Ellos Me Estaban De Los Cochitas Y Ya Ya Votaron Ellos Los Señor Los Dos Se Votaron Se Votaron De Me Se Votaron Y Ya Agro Dinero Lo saco El Señor El Dinero Y se Metió Para allá Yo Estaba Viendo Allá Ya Salió Y Lo Yo Ya Vean Aquí ¿Sabe Cuanto De Quitó Dinero Y Ya Me Quitó El Dinero Conté Una Pilita De Agua Fría En Agua En La Pilita Y Un Pichel De Agua Y Le Salieron Mostrarnos Para Poder Después Y Le Chingo El Dinero Le Agro El Dinero De Chingo Dinero Y Lo Eso Tiene Ellos Caen Allí ¿La Agarraba El Dinero? Sí ¿Y A Panza También La Agarraba? A Panza Me Le Quitaba ¿También? No 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 Se Quitaba Dinero A La Pina Ajá No Eso Veo Y Yo Me Quitaba Los Apachos Para Cantar En La Mac Tenía Línero Aquí Abajo De La Baja Esa ¿No? Me Estaba Haciendo Cochi Yo En La Mac Un Cibarro Yo Ya Tiene Lo Haciendo Para Fueras Cigarro Me Estaba Haciendo Me Estaba Haciendo 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 Estaba Haciendo Haciendo La Estaba Cortando Y Me Quité Ay Chiquita Me Estaba Haciendo Cochita Yo Le Quiero Robar El Dinero Y Con La Chigada La Chota Viene Aquí Le Quitas El Dinero Cabrón Le Dice A La Fina Además Veo La Que Cabe Ven Los Señores Aquí Le Quitas Dinero Cabrón A Me Queda Pegar Órale Órale Te Quiero Robar Dinero No No Me Diga No Me Diga Nada Yo Te Paga No Que Paga Ni Que Monda Yo No Soy De Esa Yo Me 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 Ma Cochina Te Gusta No Igual Es De Esposo Y Tú No Ay Van Mira Le La Gente Iban A Tomar Ahí Con Ellos No Pancho Ya no Volvió Para Allá Ya no Siguió Yendo Ustedes Después Siguió Yendo Después Se Fueron Se Fueron Se Fueron Ya No Le Pararon Para Allá Ya Ya No Le Pararon Ya Que Historia Doña Beba Como La Ven Con Doña Beba No La Hacían Tonta Pancho Le Quitaban Mene La Ropa También No No Quitaban La Ropa La Fin A Mi Ropa Le Quitaban También Sí Oiga Doña Beba La Ropa Allí Con Ella La Quería Hacer Tonta Usted Yo Cuánta Él De Todo Ella Pero Pues Ya Agafó La Pera Fina Le Chingaste La Ropa No Yo No Le Quitaban La Ropa Se La Robaba Sí Camisa Le Quitaban Todo ¿Eh? ¿Eh? Pues Enojaba El primo Del El Chayo ¿Por qué Estar Desparando Para Allá Estaba El Chayo Se Enojaba Con Él Allá Iba Espega Con Él No Le Gustaba El Chayo Se Paraba Para Allá Con La Sina Enojaba Mucho El Chayo Con Él Ya Murió La Fina Vive No Sé En Empalme Ahí Vive Ya Murió El Esposo El Esposo Le Dejó Dinero Ah Lejó No Tiene Un Hijo Pisa Así Enferio Está Malo Está Malo Sí Malo No Y Aquí De La Corita De Pon El Zapeta Oh Sí No Podía Al Baño Así De Con Norte De Pon El Zapeta Está Enfermo Pues Está Malo De Aquí De Aquí Salió Malo Nació Malo Bueno Isidro Guerrero Saludos Para Heidi Y Vanesa Que Están Mirando El Vídeo Es Hora De Poner A Zapeta Qué Historia Doña Beba Así Es Nora Núñez Saludos A Todos Bueno Muchas Gracias Voy A Terminar El Video Porque Ahorita A las Cinco Y Media Tengo Que Estar Ahí Con Los Matasines Y Voy A Cargar Mi Teléfono No Hay Matasines Bueno Muchas Gracias Gracias Por Habernos Visto En Este Vivo Adiós Don Panchito Dígale Adiós A La Gente Dígale Adiós Adiós Tire Un Besito Tire Un Besito A La Gente Ahí 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 Tire Un Beso No Aquí A la Cámara Si quiere Ver Tire 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 Beso Tire No Yo ¿Qué? Ah Pues ¿Cómo Quiere A ver El Pinto No A él El Pinto No 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 Está El Que Le Tire Un Beso A la Señora A ver Otro A ver La Señora Ahí Está Adiós Doña Beba Adiós Adiós Gracias 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 Aquí Está Mishi Flojo Dormido Muchas Gracias A todos Por todo El Cariño Bonita Tarde Adiós